Me duele, me duele el corazón cuando comprendo, me duele saber que el que yo quiero tiene Me duele, me duele, me duele, me duele el corazón cuando comprendo, me duele el corazón Sé que soy culpable y no lo quiero, ¿por qué será que me enamoro del que noはいi enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando me equivoco camino? Me duele saber que solo somos muy amigos Me duele tener que compartir todo contigo Y a veces, a veces con miradas yo te digo Todo lo que cierra el corazón Todo lo que llevo dentro mío ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco del camino? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde?